Arrollándome las fiestas con el guardián divino Llego al campo embriagado hasta perder el camino Si me pierdo dos o tres días nada va a suceder Y si acaso llegue a casa no me van a entender Si soy el chico malo que estaba en tu colegio No burlo de la ley siempre me hacía lecio Me encanta esa tensión no me digas que hacer Ni digas que no de poder creer No me voy a desgastar Convirtidame en otro ente en la sociedad No me reciclaré No quiero ser de que maten La conformidad hice ver Fucardillar todos los jueves y camparnos de clases Y reír hasta llorar de lo que dicen los grandes Heavy metal superman es como los criar Made in history es a quienes los rezamos Nos encanta estudiar música y anatomía Y reírnos en repensas de toda la alcaldía Y en esta ocasión necesito atención Cantemos esta estúpida canción No me voy a desgastar Convirtidame en otro ente en la sociedad No me reciclaré No quiero ser de que maten La conformidad hice ver No te confies De tus principios No me animes Me dan lo mismo No me contes Te va el completo No intervengas Que escucho cero Te quejas de que todo va mal Va mal Que no era lo que habías esperado Me pire mi juventud solo porque soy distinto Pero si piensas podría tener sentido Porque gracias a ti en esto me he convertido Solo quiero que entiendas que a polis me te vivo No quiero una extorsión Maestro de a tu salón Psicólogo es psicólogo Y yo loco no estoy No estoy No estoy No estoy No estoy No me voy a desgastar Convirtidame en otro ente en la sociedad No me resignaré No quiero ser víctima de la conformidad que se ve Desgastarme Convirtidame en otro ente en la sociedad Resignarme Ser víctima de la conformidad que se ve Deja que sea mi cuerpo el que te guíe En esta situación Oh, 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 oh